Ay, dime por favor lo que yo debo hacer para demostrarte cuanto yo te quiero Dime por qué amor rellaza mi querer si lo que te demuestro es puro y sincero Dime tu condición te quiero merecer y en tu corazón busco alojamiento Pues siento atracción que es casi padecer si no consigo en ti un acercamiento Deja te quiero, te quiero, deja de nuevo te adoro Es que te llevo mis sueños y la única forma de amor que conozco solo eres tú Deja te quiero, te quiero, deja de nuevo te adoro Es que te llevo mis sueños y la única forma de amor que conozco solo eres tú ¡Gracias por ver el video! Deja te quiero, te quiero, deja de nuevo te adoro Es que te llevo mis sueños y la única forma de amor que conozco solo eres tú Deja te quiero, te quiero, deja de nuevo te adoro Es que te llevo mis sueños y la única forma de amor que conozco solo eres tú Deja te quiero, deja de nuevo te adoro Deja te quiero, deja de nuevo te adoro Te amo, te amo ¿Y qué debo hacer sin ti, sin ti, sin ti? Te quiero, te adoro, te amo ¿Y qué debo hacer sin ti, sin ti, sin ti?